...posibilidad de prestar servicio en empresas particulares. El Ministerio Público Fiscal entiende, y espero que ustedes lo entiendan y lo esclarezcan, que de ninguna manera se está intentando criminalizar la protesta. Lo que se tiene que evitar es que para protestar se cometa delito. Impedir el tránsito vehicular sistemáticamente, planificadamente, con claridad en puntos determinados de la provincia, es sitiar a los demás ciudadanos. Tengo la información de hoy que, gracias a Dios, no hay cortes que estén impidiendo el tránsito vehicular. De cualquier manera, esta conferencia de prensa se justifica porque queremos dejar sentado cuál es la actitud que ha tenido con la anterioridad y que va a tener acá el más el Ministerio Público Fiscal. Y digo que ha tenido con anterioridad porque ya actuamos en igual sentido en el corte que hubo en Albardón, donde la causa terminó hace dos semanas aproximadamente. Actuamos lo mismo hace unos años en Hachal, cuando se impedía la entrada de los trabajadores a la Municipalidad de Hachal, hemos instruido a la Policía de la Provincia de San Juan para que inmediatamente haya producido un corte de impedimento de circulación de tránsito en una calle en la provincia de manera permanente, lo comunique al Ministerio Público Fiscal. Hemos instruido a los fiscales y ayudantes fiscales que inmediatamente hagan cesar los efectos del delito. Esto es, vamos a impedir que se corte totalmente la circulación de las aceras. Estamos siguiendo el ejemplo de lo que hace la provincia de Mendoza, la provincia de Jujuy, Ciudad Autónoma y muchas otras provincias del país. He instruido a la Policía de la Provincia, esta mañana me he reunido con el Jefe de Policía y le he solicitado que le acerque al Ministerio Público Fiscal, además de la información de los cortes permanentes, la individualización de las personas con firmaciones, fotografías tanto de la Cámara del CISEM como de Cámara que tenga la Policía de la Provincia. Le he solicitado que cuando haya que despejar una calle, una ruta y liberar el tránsito, se haga preferentemente con Policía Personal Femenino. Le he solicitado que cuando se vaya a desalojar, sea en presencia de fiscales y ayudantes fiscales, quienes deberán labrar un acta donde conste que la policía de la provincia está desarmada, que no hay un arma en poder de la policía, que la policía no porta ni escudos, ni bastones, ni ningún arma, ni ningún elemento contundente, porque entendemos que tenemos que evitar la victimización y finalmente si hay algún herido tendrá que ser de la fuerza propia y no de los manifestantes. Recordamos que mañana un día especial, como decíamos, día de la memoria, verdad y justicia.